El día viernes primero de abril a las 11 de la mañana vamos a tener el acto en Plazoleta Malvinas Argentinas, en Valle Porvenir, donde estamos invitando a todas las escuelas y todas las instituciones para homenajear a nuestros veteranos. Es un acto que se ha programado conjuntamente con ellos y a partir de las 21 horas vamos a estar con la vigilia, esperando el día del veterano de Malvinas, de los caídos en Guerja de Malvinas, a partir de las 21 también en Plazoleta Malvinas Argentinas. Bueno, esto es algo que se viene realizando desde hace mucho tiempo, desde el año pasado en sí, lo que es la vigilia, esperando el 2 de abril, pero bueno, es como que se le está dando cada vez más valor y esto también se nota, ¿no? En el apoyo que reciben desde los veteranos y los caídos por parte del municipio y por las instituciones del medio. Sí, así es. Bueno, es un acto que lo hemos organizado con ellos porque, bueno, es su día y para nosotros es un orgullo poder, bueno, homenajearlos en este día que en realidad lo tenemos en nuestra mente todos los días. Y esto se ha adelantado porque se espera también la visita del gobernador, ¿no? No, en realidad esto ya hacía varios días, cuando lo hablamos con el señor Romero, hacerlo el día sábado era como que las escuelas no pueden concursir y se nos complica un poco, entonces decidimos hacerlo el viernes primero y, bueno, en realidad ayer salió esto de la visita del gobernador, pero ya estaba previsto hacerlo el día viernes primero a lo de Malvinas, Argentina. Bueno, Belén, ¿cómo está la actividad dentro de lo que es esta dirección de cultura y educación de la municipalidad? Porque sabemos que se están ampliando las posibilidades para la gente de la zona y de la región y de Villa Dolores, por supuesto, con los elencos estables, ¿no?, que tiene la municipalidad. Así es, Ale. Bueno, ya está funcionando y están las inscripciones abiertas, tanto como para el coro de adultos mayores, como para la banda Infanto Juvenil, y bueno, con muy buenas ideas, esto ya está funcionando y están las inscripciones abiertas. Y a partir de los primeros días de abril ya vamos a estar con los otros elencos estables, tanto el ballet de folclore, hay unas muy buenas ideas con lo que va a ser una escuela de música, y queremos ver si también se puede incorporar el coro de niños, como tuvimos hace varios años, y bueno, realmente sería hermosísimo poder lograrlo. Y también ya en los primeros días de abril les vamos a estar contando de los talleres en los centros vecinales de los distintos barrios de la ciudad. Entonces, están ampliando esto también con la posibilidad de dictar danzas y otras cosas, ¿no? Así es, tanto danzas como la idea de la escuela de música es que no esté solamente acá en el centro de la ciudad, sino que va a ser itinerante en los distintos barrios, un día en cada barrio de la ciudad, y bueno, hay ideas muy lindas y si Dios quiere se van a concretar. Bueno, María Belén, que tengan mucha suerte, reiteramos el día de la... El día viernes, primero a las 11 de la mañana en Plaza Oleta Héroes de Malvinas, en Valle Porvenir, y a las 21 horas comenzamos con la vigilia, esperando el 2, que normalmente se extiende hasta las 2 y media, 1 de la mañana.